Porque tenemos un gobierno que le gusta jugar a la ruleta rusa, pero no es él, no es Pedro Sánchez, el que coge una pistola y empieza a tirarse de tiros con una sola bala a ver si gana o pierde. Lo que quiere es que el resto de los españoles juguemos a la ruleta rusa. ¿Por qué? Porque este señor ya ha sacado a 16 millones de personas a la calle. Y ha sacado 16 millones de personas a la calle sin tener controlado el coronavirus, sin tener controlado los contagios, sin tener controlado el número de muertos, sin haber hecho los test masivos, que como dice Ábalos, ¿para qué me voy a hacer un test? Si que me haga un test no significa que no me contagie. Pues hombre, señor ministro de Fomento, se tendrán que hacer test para saber quién está contagiado y quién no. Y entonces, en función de eso, pues poder hacer la cuarentena más efectiva. Porque si uno está contagiado y a lo mejor es asintomático, pues puede contagiarlo a cientos y miles de personas. Y mientras tanto, la economía se destruye y miles de personas también mueren. Pero como parece que usted, la mejor generación que ha tenido España, esa que nació durante la guerra civil, esa que levantó un país destruido por los fanáticos del Frente Popular, que lo dejaron arruinado, que se llevaron todo el oro del Banco de España, que dejaron a España como novena potencia industrial del mundo, que luego nos trajeron la democracia, esos abuelos, que ahora usted deja de lado. Por eso, por eso, a usted le da lo mismo que nos hagamos test o no. Mientras tanto, mueren nuestra mejor generación, la de nuestros queridos padres, que dejan España sin que nosotros le podamos despedirnos de ellos. Y mientras tanto, ni siquiera ponen la bandera a media hasta este gobierno. Ni hace luto nacional. ¡Qué miseria moral tiene Falconetti, amigos! Que encima da órdenes para que los ayuntamientos socialistas no se pongan a media hasta las banderas en respeto a nuestros mayores. Y es lo que pasa, amigos, cuando tenemos personas que no tienen ni ética ni moral y además están entrelazados con ese pensamiento marxista totalitario. Y lo vemos porque España podría haber pasado esta pandemia tranquilamente. Sí, señor, esta pandemia tranquilamente. Pero para ellos son buenas noticias que mueran 300 personas. El otro día salía en los medios de comunicación ¡Qué feliz! ¡Qué buenas noticias! ¡Han muerto 300 personas! ¿Cómo que es una buena noticia que han muerto 300 personas? Es que hasta qué punto de inmundicia moral hemos llegado cuando los medios de comunicación y los políticos dan por bueno que morir 300 personas es una buena noticia. Es una horrible noticia. El día que se da buena noticia es cuando muera cero personas. Pero mientras tanto, los medios de comunicación no pueden engañar a la población diciendo que mueren 300 personas es una buena noticia. Es que es un insulto a la inteligencia. Esos medios de comunicación pañaguaos por este gobierno. Esos medios de comunicación que ponen hastas en las pantallas de la televisión que estamos ya ganando, que lo hemos superado. No, que ya falta poco, que hemos ganado. ¿Que hemos ganado el qué? Si hay más de 50.000 muertos. Si es que no solo hay más de 50.000 muertos, es que además, amigos, la economía la han destrozado y vienen que hemos ganado. Esto no, esto es una guerra que la hemos perdido y polgoleada. Tanto la gestión de la pandemia, tanto la gestión de la pandemia que ha sido algo ruin, como la gestión de la crisis económica que viene en estos momentos. Por lo tanto, no salgamos triunfalistas y diciendo que que mueran 300 personas es una buena noticia, porque es un auténtico escándalo. Y para colmo, vemos cómo miente el gobierno, de arriba a abajo, porque ya que salgan los datos del Ministerio de Sanidad, cuando va a hacer una exposición, que salga, que viene esa exposición y esos archivos vienen del ordenador de Iván Redondo, ya es el colmo. Porque es que ya es el colmo, o sea, señor Iván Redondo, que le hemos hecho a los españoles, yo sé que usted vive muy bien, yo sé que a usted le pagan una pasta por intentar que Falconitis salga de esta y por engañarnos a los españoles todo lo que quiera y más, pero por lo menos tenga un mínimo de dignidad, un mínimo de moral, un mínimo de ética y no haga usted los informes de los muertos, de los contagiados, que todos los días nos saca el Ministerio de Sanidad. porque eso dice muy poco de usted como ser humano y como persona.